¡Suscríbete al canal! Creo que es una cosa importante también para sentirnos bien con nosotras mismas Y bueno, hoy he querido enseñaros pues los productos que estoy utilizando Hace poquito Better me mandó unos productos de maquillaje y los he estado poniendo a prueba Desde hace más o menos, llevaré un mes más o menos Y bueno, pues es con lo que me estoy maquillando básicamente a diario Y también os voy a hablar un poquito de los productos que me han enviado de Better Y algunos también que van a salir no son de Better Pero bueno, como ya os enseñé también en el otro vídeo de Maybelline Pues es imposible utilizar también todo de una marca Pero bueno, se trata de comentaros como me estoy haciendo el maquillaje Y claro, yo diariamente no utilizo todos los productos de Better En este vídeo os quiero enseñar los que estoy utilizando Y bueno, os quiero explicar también lo que es el resultado que me da Y nada, sin más dilación vamos a comenzar Me voy a recoger el pelo Esta pinza me habéis preguntado mucho también por ella Venía en un pack de dos y es de Better Pero la compré en Carrefour hace muchísimo tiempo Lo comenté en otros vídeos cuando la he enseñado Y bueno, me gusta mucho porque agarra súper bien Voy a comenzar aplicando como siempre Siempre me aplico un serum En este caso es este de Clean Cosmetics Que siempre os lo enseño Y lo voy a extender con esta brochita Que es también de Better Y bueno, pues como para aplicar base Es la número 23 Y la verdad es que está bastante bien Tienen los pelitos así como un poquito de colores y eso Y bueno, pues con ella misma me voy a extender Lo que es el serum por toda la cara Este serum lo que va a hacer es Aparte de proporcionarnos hidratación Lo que va a hacer también es como fijarnos El maquillaje y hacer como un pequeño efecto flash ¿Vale? Que ya os lo he explicado en varios vídeos Y me ha encantado A continuación ya tengo el rostro preparado Y voy a... Ahora os quiero hablar de dos productos Para diario estoy utilizando mucho la Cici Cream Me parece que tiene una cobertura media Me aguantan muy bien los brillos Sí que es cierto que a lo mejor ya a las 3 horitas Pues ya me empiezan a salir Pues un poco de brillo Pero sí que es cierto que Me pasa con todas las Cici Cream Tiene factor de protección 30 Y sí que es cierto que dura mucho la piel No noto que la vaya perdiendo en la zona de la barbilla Que es una cosa que me pasa mucho con alguna BB Cream Cici Cream y demás Y bueno la verdad es que me está gustando bastante Y el acabado que tiene me gusta mucho También estoy utilizando mucho la base de maquillaje Que tiene un acabado luminoso La cobertura es más o menos semejante a la de la Cici Cream Y sí que es cierto que me gusta también complementarla a las dos Lo que es mezclarla En este caso como os voy a enseñar el maquillaje Que me he estado haciendo prácticamente a diario Os voy a enseñar el resultado que da la Cici Cream La base de maquillaje ya me la veréis en otros vídeos Que también la estoy utilizando muchísimo Pero en este caso os quiero enseñar el resultado De la Cici Cream Que es la que he estado utilizando diariamente La aplico un poco en el dorso de la mano Y vais a ir viendo lo que es la cobertura que tiene La aplico con la misma brochita Que he aplicado el serum Aquí podéis ver la diferencia de un lado con la Cici y del otro no Como veis no tiene un acabado muy muy alto de cobertura Pero sí que es cierto que unifica muy bien Lo que son los cambios de tono de la piel Sí que es cierto que bueno Las marquitas de los granos no las unifica Porque sí que como que cubre un poquito la rojez Pero que se sigue viendo que hay una marca No suelen ser como bases de maquillaje Porque suelen ser más fluidas Pero no llega a ser una cobertura como una face and body No sé si me entendéis Sino que cubre un poquito más Voy a seguir aplicándola en el otro lado del rostro Me gusta mucho este tipo de cobertura para el día a día Porque lo complemento ahora con unos polvos Y esto lo que hace es que cura un poquitín más Y aparte pues la piel no esté tan acartonada de producto Y también pues que la Cici Cream como ya sabéis Llevan un poquito de tratamiento Que eso pues para diario está muy bien Y aparte también el factor de protección tan alto que tiene Nos ayuda a prevenir lo que son las posibles manchitas Bueno así quedaría el rostro entero Os voy a hablar también un poquito de la brochita A mí me gusta mucho para el uso de Cici Cream, BB Cream El serum o hidratante que te quieras aplicar antes Incluso para pre-bases de maquillaje Pero sí que es cierto que al utilizarla con la Cici Cream Me gusta mucho con esta Cici Cream Pero al aplicarla el producto de la base de maquillaje Con esta brocha me deja más líneas Entonces con lo que es la base de maquillaje utilizo otro tipo de brocha Se hace ya más tipo de este tipo Que sean más tupiditas y demás Porque me gusta más como dejar acabado O con alguna Beauty Blender Pero bueno la he aplicado toda la Cici Cream Habéis visto que no deja líneas No he tenido que pasar el dedo ni nada Y se trabaja bastante bien O sea sé que para la Cici Cream, BB Cream y tratamiento Sí que os la recomiendo muchísimo A continuación como siempre hago Aplicaría el corrector Vete me ha enviado este de aquí Que es el tono número 2 Y es el corrector Natural Effect Y contiene aloe vera, vitamina E y rosa mosqueta Lo he probado el corrector Un día que no me tenía Bueno que no me iba a maquillar para quitármelo Y cubre bastante bien lo que son las marquitas Pero sí que es cierto que bueno El tono me viene oscuro Entonces me ha dado muchísima pena Porque creo que me vendría muy bien este corrector Para lo que es la zona de la ojera Y bueno al final no lo voy a poder utilizar No sé lo que voy a hacer con él Porque en mi familia somos prácticamente todos blanquitos Y bueno pero no sé Os lo quería probar Pero si lo pruebo ahora pues me va a quedar oscuro Y me va a quedar lo que es el pegote Os lo voy a enseñar aquí en la mano ¿Vale? Para que lo veáis Tiene una cobertura bastante alta Que he puesto mucho producto Pero bueno tiene una cobertura muy muy alta Yo ese día me lo probé y me lo dejé puesto Porque estaba por aquí por casa Y me daba igual tener pues lo que es el manchurrón Y la verdad es que dura mucho Y no me parece que sea un corrector que reseque Ya os digo me lo puse en las marquitas de los granitos Y sí que me ha parecido que cubre bastante Pero eso me ha dado mucho coraje Porque no me viene bien a mi tono Entonces voy a aplicar este corrector de aquí Que es del de Astor 24 horas Que bueno os comenté que a mí no me hacía mucha gracia Lo cogí en oferta en Carrefour Pero lo he estado utilizando porque lo quiero gastar Entonces es el que voy a aplicar Tanto por la zona de la ojera Como lo he estado haciendo todos estos días Que es en alguna zona que tenga algún granito Porque como siempre os digo A mí me gusta utilizar bases de maquillaje Que no tengan una cobertura muy alta Y yo después dar lo que es la cobertura un poquitín más alta En las zonas que yo quiero con ayuda de un corrector Es cierto que no es un corrector que cubre mucho Pero bueno me gusta porque disimula un poquito más Pues lo que son las imperfecciones Como es un maquillaje que hago prácticamente pues Para todos los días Pues tampoco quiero que me quede una piel Muy muy cubierta Porque eso solamente lo intento buscar Cuando tengo algún evento especial O algo Como veis al difuminar Lo que va quedando la brocha lo subo hacia arriba Y esto lo que va a hacer es Pues bueno pues igualarme todo el tono del párpado Y demás Como es un maquillaje que hago para diario Y suelo hacerlo algunas veces por la mañana temprano Intento que bueno pues me dure todo el día prácticamente Aplico unos polvos sueltos Que esto lo que va a hacer es que Retrase más lo que es la aparición de los brillos Y que me dure más tiempo pues el rostro intacto Con una brochita para polvo Lo aplico desde el centro del rostro Depositándolo Son polvos sueltos que no nos van a dar color Así que bueno van a respetar el tono que tenemos en la piel A continuación voy a rellenar y fijar las cejas Y para diario estoy utilizando el fijador de Catriz Porque me parece que es muy muy ligero Es económico Y bueno pues la verdad es que para Para lo que es Diariamente me parece que va súper bien Ahora que voy por las cejas Me la acabo de arreglar hace nada Os voy a dejar por aquí un pequeño clip Porque tenía algunos pelitos Y he utilizado esta pinza de aquí Que me la han enviado ellos De también pues bueno Better Y tiene este cepillito que me parece que va súper bien Y me las he arreglado ahora un poquito Que me habéis preguntado mucho Cómo arreglo las cejas Si me las hago yo Y si me las hago yo Y si os interesa que os haga un vídeo Más explicativo De cómo recorto Cómo respeto la forma y demás Os invito a que me dejéis por aquí abajo un comentario Y así os lo subo Ahora voy a seguir por los ojos Pues los ojos van a ser muy naturales Porque para diarios quiero Sobre todo que sea natural ¿Vale? Cuando ya os digo Hay veces que vamos a ir al médico Y son las 8 de la mañana Y me parece Me apetece algo rápido y ligero Y que yo me sienta cómoda Que no vaya muy marcada Y voy a aplicar este jumbo de aquí Es un jumbo waterproof Y es un tono muy clarito Y bueno lo voy a aplicar por todo el párpado móvil Y lo voy a difuminar con la yema de los dedos Es bastante fijo Con él no me hace falta Aplicar prebase Ni ni un paint o ni nada Porque deja un acabado terciopelo increíble Es súper fijo Voy a aplicar también por debajo del arco de las cejas Porque da una luminosidad muy muy bonita Y lo voy a aplicar también En la línea de agua Porque aporta Pues también Como luminosidad a la mirada Y aparte pues me va A camuflar un poco Lo que es la rojez de De lo que es La mirada Como veis No se nota pena Pero sí que Es cierto que deja un brillito Muy natural Y muy bonito Con esta brochita de aquí Que es la 13 Que es de difuminar De pelo sintético Y este yumbo de aquí Que es un tono un poquito más oscuro Es marrón Voy a dar un simple toque aquí Que muchas veces lo difumino hasta con el dedo Porque es bastante Bastante fácil de difuminar Y bueno Pero es simplemente para dar un pequeño Toque de profundidad Al final del ojo Son unos yumbo Que son súper 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 fijos Yo con todos los yumbo Tengo que utilizar prebase Porque me hacen pliegue Incluso con los paint pots Tengo que tener cuidado Porque como aplique mucha cantidad Me sale Me tiende a salir plieguecito Y con este producto Ya habéis visto Que no he aplicado Prebase Y incluso he aplicado Una fina capa De corrector Voy a coger con una Con un pincel Biselado Y un poquito Del mismo yumbo marrón Aplicar un poco A la de las pestañas inferiores Hasta casi mitad del ojo Y al principio Voy a aplicar el yumbo claro Insistiendo bastante En lo que es el lagrimal Para dar ese toque De luminosidad Prizzo las pestañas Y voy a aplicar La máscara de pestañas Que en este caso es esta Pues también de Better Es una máscara de pestañas Que me gusta mucho Porque a lo que es Al sacar el cepillo Sale bastante limpio Y deja un acabado Muy muy natural Pero las pestañas Las dejan muy separadas Y muy definidas Si que es cierto Que si os gustan Las máscaras de pestañas Que marquen bastante Pues y den mucho volumen No la recomiendo Porque no es esa máscara Ese tipo de máscara Pero si que es cierto Que para diario Y después poder eliminarla Rápidamente Bajo la ducha Incluso Con algún jabón Esto es mi preferido Yo para diario Me da mucha pereza A la hora de después De desmaquillarme Entonces lo que Intento es desmaquillarme Debajo de la ducha Con algún tipo De aceite O gel Y esta para mi Es genial Porque si utilizo Unas que sean muy potentes Después me cuesta mucho trabajo Y al final pues Me da muchísima pereza Y bueno Pues esta Como veis Las dejan muy separaditas Si que es cierto Que bueno Pues no es muy dramática Pero a mi Me gusta para Para diario Me gusta también Que puedes dar Varias capas Y que no se queda Apelmazada Porque hay otras Máscaras de pestañas Que si doy Varias capas Después al final Me quedan todas juntas Y me quedan feísimas Entonces pues siempre Tengo ese miedo De que al final Me queden las pestañas Super feas Y con esta Y con esta pues No me pasa Y puedo dar las capas Que yo quiera Ahora voy a aplicar Un poquito de polvo bronceador Y lo hago con la misma brochita Que he utilizado antes Y como es un maquillaje Que me hago A diario Lo que hago Es que simplemente Con la misma brocha Doy un pequeño toque Y así acabo Más rápido Lo hago también Un poquito Para broncear el rostro Y con este bronceador Queda Muy Muy natural Es el chocolate Con leche De Too Faced Voy a aplicar Un colorete En este caso Es este También de De Better Es el 435 Es un tono rosado Muy muy bonito Y lo voy a aplicar Con una brochita De Real Techniques Que es la que he estado utilizando Ya estaba manchada Y bueno Lo voy a aplicar un poco La verdad es que Tiene una pigmentación Muy muy buena Y lo bueno Que me he dado cuenta Es que No es para nada Polvoriento No sale nada Nada De producto Y eso me parece Que está súper bien Porque me da mucho coraje Cuando me voy a poner Un colorete Y acaba Saliendo mucho Mucho Exceso de polvo Y no es porque Es perdíceo Porque bueno Pues para terminar Un colorete Ya tenemos que tener Predilección por él Pero sí que es cierto Que me da mucho coraje Porque al final Acabamos manchando Lo que es todo el tocado Voy a dar un toque Como del iluminador Con el mismo Jumbo Que hemos utilizado Antes Me gusta mucho Porque Queda muy natural Y como tiene Un acabado polvo Queda súper fundido Con la piel Y queda muy muy bonito Lo probé el otro día Por casualidad Y os tengo que decir Que me encantó Aunque parezca Que el Jumbo Tiene un pequeño tono Topo Después la piel No se nota Y queda súper bonito Súper natural Súper fijo Y me quedé alucinada Con el resultado De labial A diario He estado utilizando Muchísimo Dos He estado utilizando Mucho este De estos marroquí Que lo que hacen Es que Lo que hace Es que se amorda A un tono A cada persona Le queda de una forma Este queda Muy muy rojizo Como podéis ver Y después estoy utilizando Mucho este también Que me enviaron De Better Que la primera sensación Que me dio Este en completo Es el Red Glam La primera sensación Que me dio Al aplicármelo Fue que era muy Muy líquido Pero Mira ahí podéis ver El tono Justamente cuando Se seca Se queda Súper fijo Y es como que Lo absorbe el labio Como que se queda Es que parece Como un labial De estos líquidos Estilo Los de Sephora Pues igual Aprovechando el tiempo De que seca El labial Voy a dar una segunda Capa De máscara De pestañas Y bueno Este sería el maquillaje Como veis Un maquillaje Natural Los labios Pues bueno A mi me gusta mucho Destacar los labios Si que es cierto Que yo no me veo Para nada Cargada Y bueno A mi me gusta mucho Este estilo Este estilo de look Porque me veo Favorecida Y a la vez Pues bueno Voy cómoda Y no llevo Mucha carga De productos Llevo aparte También tratamiento Como una Ceci Cream Que nos va a tratar La piel Nos va a hidratar Y demás Y bueno Pues llevo Productos también De larga duración Y que Sé que me van a aguantar Durante El paso De las horas Y nada Todos los productos De Better Pues os voy a dejar La información Aquí abajo En la cajita A mi no me obligan Nunca las marcas A haceros vídeos Pero si que es cierto Que si me gustan Los productos Os los enseño Hay marcas Que me han enviado Productos Y no No la he enseñado Porque no me han gustado Y me parecían Que no pegaban A lo mejor Con 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 la Con el canal Ya sea De maternidad O belleza O que no os podía interesar Entonces ni lo he subido Pero bueno Siempre producto de maquillaje Está bien conocerlo Dadle mi opinión Y si os ayuda Pues yo que me alegro Y nada Que os mando un besote Muy muy grande Que espero que os haya gustado El vídeo Y que nos vemos En el próximo ¡Gracias!